Y llega la hora de terminar la directa y se queda ese vacío en el corazón de uno. Pero a la vez también sientes el placer cuando vas recreando poco a poco todos los momentos que han pasado anteriormente y vas diciendo, voy mejorando. Falta mucho, pero voy mejorando. Es la sensación de alegría y satisfacción que te queda en el cuerpo. Es lo que buscamos los creadores de contenido que poco a poco ustedes van interactuando con nosotros y vayan sumándose a nuestra plataforma de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram, hasta WhatsApp en los grupos privados que se realizan. ¿Cómo usted es capaz de sentirse en familia aún en la distancia y poder lograr cerrar ese vacío que tiene cuando se encuentra en la soledad? En mi caso, comencé por la necesidad de poder expresarme y tener una comunidad con la cual pudiera interactuar. Me sentía aburrida y en algunos momentos triste por la distancia que tengo de mi familia y de mis amistades. Y he ido conociendo en las redes sociales muchas personas buenas, regulares, malas y personas que me ayudan a pensar y a creer que todo es posible y que cada cual tiene que regalar lo que tiene. Es por eso que creo esta plataforma a través de la ayuda de otras amistades que del primer momento me dijeron ábrela aún sin yo confiar en mí misma. A todos ellos les agradezco de corazón, a los que se han ido, a los que están ahí en las sombras, a los que están presentes, a los que dan la cara, a los que no la dan. A todos ustedes muchas gracias por estar aquí cerca de mí. Tengan una feliz noche, un feliz día, una feliz tarde, dependiendo del lugar donde se encuentren y la hora que puedan ver este video. A Cuba, ponle corazón y acompáñanos en nuestras charlas con cubanías para que te sientas como en casa. Recuerda que es un espacio donde usted puede llegar a nuestro bohillo y sentarse a conversar en diferentes partes del mundo. Hasta en Cuba se reciben de todo corazón y estamos aquí para eso, para crear una familia donde usted se sienta bien. Cuídese mucho. Si no te has suscrito a mi canal, recuerda suscribirte a Larimar Cuba, compartir, darle like y comentar. Nos vemos pronto.